Pero que elegancia Que bella Oye, a ver No, pero yo, ¿cuándo te molestaba a ti por favor? Mira Te estás preparando para la fiesta de 15 Ella es María José Quintanilla Te quedan dos años, ah María José Quintanilla esta tarde también compite por el símbolo rojo Así es Ella interpreta canciones italianas Y va a ser evaluada por el jurado Recordemos que María José Quintanilla Es especialista en rancheras En canciones chilenas Y cuando ha intentado otros géneros Con mucho humor Le mando saludos al colegio ¿Qué canción va a cantar esta tarde? María José Quintanilla Ella interpreta esta tarde el tema Velinda de Gianni Morandi Vamos por el símbolo rojo En medio del río vive una niña Todos la llaman Linda Belinda Sol en un barco vive la niña Todos la llaman Linda Belinda Voy a buscarte Linda Belinda ¿Dónde te encuentres? Linda Belinda Quiero ofrecerte Linda Belinda Toda mi vida Linda Belinda Y quiero estar siempre contigo Belinda Mirarte a los ojos Linda Belinda Voy navegando Linda Belinda Hacia la cosa Linda Belinda Quiero tenerte por siempre conmigo Y que seamos todos muy buenos amigos ¡Abre esa palma! Es María José Quintanilla En rojo, fama contra fama En medio del río vive una niña Todos la llaman Linda Belinda Sol en un barco vive la niña Todos la llaman Linda Belinda Y quiero estar siempre contigo Belinda Mirarte a los ojos Linda Belinda Que estemos muy cerca Todos unidos Que estemos muy cerca Siempre contigo María José Quintanilla Por el símbolo rojo Oye, yo no sé cómo se levantó la María José Ayer salió del estudio, salió así Muy congestionada Se iba muy congestionada Y tenía fiebre Y hoy día igual llegó Y eso merece un aplauso Porque se levantó igual María José Quintanilla Desafiando a los microbios Aquí está en rojo Fama contra fama Vamos a ver qué nota le pone el jurado Yo quiero pedir que miren algo en mí ¿Qué qué? Estoy creciendo, mira Buenos zapatos Estoy usando taco Ese es un progreso en mí ¿Cómo se siente andar con taco? Andar como la Daniela Castillo La primera vez que se puso taco ¿Cómo? Usando huevita ¿Sí? Es que primera vez Claro Está bien Bonita de estupenda María José Quintanilla Muy linda Bueno Independiente como te veas El jurado de Baluga A veces es muy drástico Y a veces es muy generoso Vamos a ver cómo te va María José Quintanilla Espero que bien Don Jaime Coloma Jaime Coloma Canciones italianas en la voz de esta pequeña Mira que choica No, juega eso María José A ver Todos hacemos un juego Jaime Coloma Sí Todos A ver Todavía estás enferma La voz se te nota mínimamente nasal Todavía Ayer se te notaba mucho más en realidad Y entendiste Sobre todo al principio La voz se te escuchaba muy plana Y estábamos conversando de eso Porque me da la sensación De que no dabas la nota Que exigía la canción Creo que estuvo bien la interpretación Sobre todo De repente soltabas mucho más el cuento Y ahí se ponía mucho más interesante La canción y tu interpretación Te sostienes mucho En la simpatía que tienes para interpretar Y obviamente En el aprecio que te tiene el público Y en los saludos Y nos recuerda saludos en realidad En este minuto Saludos a mi colegio No pongas a cara Yo le pongo un 5-5 Un 5-5 Jaime Coloma Un 5-5 para María José Quintanilla Por su interpretación de clásicos De la canción italiana El público está contento con la nota Don Edgardo Harley Edgardo Harley Yo pienso María José Que es El tema Para ti es muy apropiado El tipo de ritmo La canción La melodía Te va muy bien Es más o menos Porque A lo que nos tienes más o menos Acostumbrados Lo que sí me pareció Desacostumbrado Es que al principio Estuvieras un poco débil No estuvieras completamente Apoyada Bien puesta Me refiero a la afinación Pero después Más adelante Te fuiste afirmando Y fuiste Empezaste a ser tú Nuevamente Pero insisto Me parece que el tema Fue bien escogido Me gusta como te ves Te felicito Te vas desarrollando En el programa Me parece muy bien Y te doy un 5-8 Un 5-8 El público está de acuerdo Con el 5-8 Borjardo Jeanette Poullois Jeanette Poullois ¿Cuál es el apellido de Jeanette? Ese que dijiste ¿Cuál es el apellido de Jeanette? Pero todo viene Que le renuncie yo Poullois Y cuando empezamos Dilo, dilo, dilo Jeanette Poullois Mejor a raíz Jeanette Poullois Vamos María José Te sentí más débil Que de costumbre Cansadita Resfriada Estoy acostumbrada A verte más brillante Más perfecta Sentí que Concuerdo con Jaime Con Edgardo Que en el principio Siento que desafinaste Un poco Por lo menos De la versión Que yo escuché Cambiaste la melodía Pero A pesar de ser Una melodía distinta No estaba exacta En el tono En el coro Sí, súper bien Eres tú Te felicito Por el manejo Del público Muy bien Pero Estoy acostumbrada A que des más Un 5,8 también 5,8 5,7 Para María José Quintanilla El público Está contento Con la nota Ha 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 Gracias por ver el video.